Hace 18 años, Adriana Sepúlveda inició un proyecto con la intención de apoyar el derecho de las personas a tener una formación musical universitaria. En su trabajo por ello nació Todos Somos Uno, proyecto de educación musical para personas con capacidades diferentes, del cual José Antonio López fue su primer alumno. Si bien había tenido estudios previos en una escuela de ciegos especial, pero creo que eso me sirvió mucho para ampliar mis conocimientos, una preparación profesional, porque yo empecé así líricamente. Existe el método de musicografía braille, que es muy importante, que nos da autonomía para estudiar las partituras y nos ayuda a no depender de terceros que nos ayuden a leer las partituras porque es un poco problemático encontrar quién te quiere a dictar una partitura, o tocar, o sentarse contigo a estudiar. Yo me di cuenta que los chicos empezaron a tener avances en sus clases de solfeo e instrumento, y así fue como me surgió la idea de posteriormente plasmar todos estos ejercicios y apuntes en un manual que sirviera de apoyo para estos chicos y también que sirviera como de apoyo a los maestros de música que trabajan con chicos ciegos porque en muchas ocasiones no los reciben porque no saben cómo ellos van a poder leer y escribir música. Imelda Reyes también estudió la licenciatura en Educación Musical en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja en el Instituto de Niños Ciegos y Débiles Visuales, dando clases a nivel preescolar y primaria. Como proyecto de titulación en la facultad, Imelda se encuentra elaborando un manual que sirva como material de apoyo. De repente todavía se cierran algunos espacios en las escuelas, precisamente por el desconocimiento de que existe una notación musical en braille, entonces pues tendríamos que hacer más difusión de esto y pedirles a las instituciones de música que tengan mayor apertura hacia esta población, tanto para chicos como para adultos. Se ha avanzado en este camino de hacer material impreso en braille, todavía falta mucho, pero ya se han tenido logros y espero que en un futuro las nuevas generaciones puedan alcanzar estos objetivos y así ya se pueda resolver un poco esta problemática. En la actualidad hay papás que creen que la discapacidad es un castigo, no, no es un castigo, es una bendición. Y no escondan a sus hijos, al contrario, descubran en sus hijos los talentos que tienen y que los exploten y muéstrenselos, que salgan a compartir con otras personas. ¡Gracias!